Esto está pasando en el Coliseo Cubierto, en la avenida que va desde el Coliseo Cubierto hasta la Lorieta La María Lujana. Mire la cantidad de basura que ahora en la cuarentena la gente se ha propuesto de traernos acá. Nosotros somos habitantes del barrio Garupal de la segunda etapa, pero también le hago un llamado a la gente de la segunda etapa y la primera etapa y el barrio Los Cortivos, que son las personas que mandan a bostar esta cantidad de basura. Esto lo están trayendo los carretilleros, uno les llama la atención, le hemos llamado a la policía, pero ningún agente de policía de los que ha venido los pone a recoger esta cantidad de basura que afea la ciudad. Y estamos en el centro de Valle del Parque. Muy amablemente le agradezco que usted nos ayude a ver a qué entidades que corresponden el que vengan y nos limpien la parte del Coliseo. Mire cómo está. Esto está hasta el final. Mire, mire la parte del bulevar. También lo han tomado para echar basura. Mire, mire la parte del bulevar.